En esta unidad vamos al otro lado de la balanza de la felicidad y conocemos sobre los problemas de salud mental. Vivimos en la época más próspera de la historia. Las guerras y las hambrunas son fenómenos infrecuentes, al menos comparado con la frecuencia en que sucedían en el pasado. Las tasas de pobreza se han reducido en todo el mundo, hay una mayor protección de los derechos humanos y las brechas por raza y por género se han disminuido. Y como nunca antes en la historia, los estándares de vida se han mejorado para una población importante. Sin embargo, lo que va en aumento es la prevalencia de los problemas de salud mental. La ansiedad y la depresión o los trastornos alimenticios son fenómenos que cada vez se reportan con mayor frecuencia y desde edades muy tempranas. La pandemia agudizó la prevalencia de enfermedades de salud mental en el mundo, dejando reportes de ansiedad y depresión que no habíamos visto antes. A pesar de lo común y lo relevante que es este tema, conocemos muy poco sobre las enfermedades de salud mental. Incluso vemos que los jóvenes, que son una de las poblaciones donde es más prevalente este tipo de desórdenes, son los que menos hablan de sus vulnerabilidades emocionales. En esta unidad vamos a abordar un tema que ha sido tabú en nuestra sociedad, del que conocemos muy poco y que existen muchos estigmas. Bienvenidos de nuevo. Vamos a llegar al otro lado de la felicidad, que son los problemas de salud mental. Si lo vemos de alguna manera, la felicidad y los problemas de salud mental vienen en la misma caja, en dos compartimientos distintos, pero vienen más o menos empacados y están en el mismo contexto de nuestra inteligencia emocional, de nuestras experiencias emocionales. Yo considero que la felicidad y los problemas de salud mental son los dos lados de una balanza. Si uno está feliz, los problemas de salud mental disminuyen, pero si los problemas de salud mental aumentan, la felicidad se disminuye. Hoy vamos a hablar sobre salud mental, que es uno de los temas más frecuentes, particularmente dentro de la población como ustedes. Estudiantes universitarios, jóvenes, las estadísticas nos muestran que la prevalencia de ansiedad, depresión es mucho más alta dentro de los jóvenes y eso va a ser parte de lo que vamos a ver en la clase. Esta clase nace con el objetivo de tener una discusión emocional con ustedes, que son la población en la que nos más nos interesa conocer, escuchar y que tengamos conversaciones más abiertas y tengamos discusiones honestas sobre los problemas de salud mental en la población joven. Si bien la discusión de la felicidad ha estado presente a lo largo de la vida, los problemas de salud mental también lo han estado, pero no han sido objeto de estudio ni de lucubraciones filosóficas y de pensadores como lo ha sido la felicidad. De hecho, los problemas de salud mental ha sido una discusión de muchos estigmas. Nosotros desde los raíces de nuestro lenguaje tenemos dos términos, uno que es insania, que viene del latín y que luego nosotros lo conocemos como loco y ahí es de donde viene que es que está loco, utilizamos la palabra locura para hacer muchas referencias a los problemas de salud mental y lo utilizamos de una manera muy coloquial. De hecho, es el loquero cuando nos referimos al psicólogo o esta persona tuvo algún episodio psicológico difícil y se puede categorizar como que terminó enloqueciéndose. Y la otra palabra que utilizamos para referirnos a los problemas de salud mental viene del griego de melancolía. Y la melancolía es la que luego asociamos con depresión. Desde los griegos hasta 1800 realmente los problemas de salud mental no se sabía muy bien qué hacer con ellos. De hecho, en algún momento la homosexualidad fue considerada un problema de salud mental, la esquizofrenia, la bipolaridad y no se sabía qué era. De hecho, buena parte del medioevo se consideraba que los problemas de salud mental eran asuntos de posesiones demoníacas. Desde 1800 los enfermos con problemas de salud mental se empezaron a tratar en hospitales psiquiátricos y en hospitales psiquiátricos que tenían casi que las mismas condiciones de los sistemas penitenciarios. La gente entraba a un hospital psiquiátrico y se quedaban en el hospital psiquiátrico por mucho tiempo y era posible que no saliera de ahí. Y se internaba en hospitales psiquiátricos porque no sabían ni qué era lo que pasaban y cuáles eran los tratamientos y estaba muy asociado con vergüenza. También porque era una forma de vergüenza social que alguien tuviera un problema de salud mental que no se sabía cómo era, si tenía cura o cómo se trataba. La clasificación de las enfermedades de salud mental viene desde Heráclito, desde los griegos. En la Edad Media se hizo una suerte de clasificación y se consideraba que los lunáticos y homosexuales eran una de las partes de las enfermedades de salud mental. En el siglo XVIII aparece de las primeras clasificaciones de enfermedades de salud mental donde empezamos a hablar de alucinaciones, delirios, esquizofrenias. Pero la clasificación como la conocemos hoy, la clasificación contemporánea que hace la Asociación Americana de Psiquiatría solamente aparece en 1940-1960. Eso es muy reciente. Sus papás, sus abuelos estaban naciendo durante esa época. Entonces tenemos un recorrido histórico muchísimo más grande, un estudio muchísimo más grande de lo que es la felicidad y todo lo que está asociado a la felicidad como estilo de vida como bienestar y no conocemos y no está insertado en nuestro discurso social de la misma forma los problemas de salud mental. Hoy, después de los avances que hemos tenido, se han clasificado más de 200 condiciones reconocidas como enfermedades de salud mental que se agrupan en 8 categorías y tienen un rango desde desórdenes de ansiedad, desórdenes alimenticios, donde está la bulimia y la enorexia que son fenómenos muy recientes, desórdenes de estados anímicos, desórdenes de personalidad, psicóticos, desórdenes por abusos de sustancia, desórdenes asociados a algún tipo de trauma como un estrés postraumático y desórdenes asociados al desarrollo cognitivo donde aparecen algún tipo de clasificaciones del autismo. Hay dos momentos fundamentales para entender el tratamiento de los problemas de salud mental. El primero es en 1950 se introducen los fármacos para controlar algunos desórdenes de salud mental. Cuando aparecen los fármacos se encuentra que los fármacos son mucho más efectivos controlando la bipolaridad, por ejemplo. Entonces, y la gente empieza a ser tratada por fuera de instituciones psiquiátricas. En el momento en que se introducen los fármacos, las personas que estaban en hospitales psiquiátricos bajo de una población de 500 mil personas a 100 mil personas recluidas en hospitales psiquiátricos porque los fármacos mostraron ser mucho más efectivos y generando una forma de controlar una enfermedad por fuera de los hospitales. Ese es el primer fenómeno. Y el segundo es en 1963 se introduce el consuling. El consuling es como la consulta psicológica. Se introduce en Estados Unidos en el sistema de salud. Existía desde hace mucho tiempo. Lo vemos con las imágenes que tenemos de Freud, del psiquiatra con el diván y el paciente. Pero entra al sistema de salud solamente hasta 1963 como consecuencia de todas las personas que estaban retornando de la guerra y llegaban con estrés postraumático y donde se encontraba que el solo consumo de fármacos no era suficiente para tratar los diversos problemas de salud mental. ¡Gracias!